Mary de Dinamarca, eclipsada por su suegra en el Balcón Real La reina Margarita, absoluta protagonista en el día del 50 cumpleaños de su hijo, el príncipe Federico. No lo ha podido evitar. Hoy es el gran día. . La relaeza europea tiene su gran cita en Copenhague, donde, con toda la pompa imaginable, se celebra el 50 cumpleaños de Federico de Dinamarca. . 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 Un espectáculo, todo Dinamarca celebra al príncipe heredero, en el que también estará presente la familia real. Era de esperar que todo fuera explosión de alegría, como así ha sido, que el príncipe Federico se emocionara, que la reina fuera expansiva, siempre lo es. Pero se reservaba un as en la manga, un vestido fucsia. Y ante eso, Mary, que estaba guapísima, no tenía mucho que hacer. Sin duda, a la soberana se la podía ver desde lejos. Un truco como otro cualquiera para brillar más que tu oponente. Aunque la batalla final y la más importante es la cena de gala de este sábado por la noche. Las espadas están en todo lo alto. Otro detalle importante que no se nos escapa de este balcón real es que los niños, habitualmente unos robaplanos, han quedado muy en segundo plano. Claro que, con una abuela así, difícil lo tenían también. Margarita de Dinamarca se ha quedado viuda este año. Su marido, el príncipe Enric, falleció el pasado 13 de febrero, pero ha pasado página muy pronto. Su matrimonio pasó por muchísimas vicisitudes y fases muy complicadas, así que la soberana danesa tiene muy claro que hay que aferrarse a las cosas que se deben celebrar, como el 50 cumpleaños de su hijo. Por cierto, aprovechamos nosotros también desde aquí para felicitar al príncipe.